En el desarrollo del Plan 1000 contra el microtráfico, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó tres procedimientos de allanamiento y registro en las comunas 1 y 5 del distrito de Barranca Bermeja, en los que permitieron la captura de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Gutiérrez. Mediante tres diligencias de allanamiento en Barranca Bermeja, en el sector de El Dorado, el Callejón de Los Gutiérrez y Primero de Mayo, en las comunas 1 y 5, se realizaron tres allanamientos que permitieron la captura de cinco delincuentes que se encontraban distribuyendo sustancias estupefacientes. En estos operativos se logró la incautación de dos kilos de marihuana, 150 gramos de cloridato de cocaína, elementos para dosificar y comercializar, al igual que 220 mil pesos en efectivo producto de la venta de estos estupefacientes. Mediante estas diligencias también se realizó un control exhaustivo a las residencias de estas personas y se afectaron fuertemente a los grupos de delincuencia común organizada de las denominadas ollas. Hasta el momento se han realizado 138 allanamientos en lo corrido del 2022 y se han logrado la captura de 297 personas por tráfico local de estupefacientes. Tras labores de inteligencia e investigación criminal, un informado del Departamento de Policía del Magdalena Medio, propinaron el contundente golpe y dejaron a estas personas a disposición de las autoridades competentes por delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Nuevamente gracias a la información de la comunidad y un proceso investigativo adelantado por la Policía Judicial del Magdalena Medio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se propinan estos golpes contundentes contra las denominadas ollas en Barranca Bermeja que afectaban a las dos comunas. Nuevamente invitamos a todos los barranqueños a que sigan denunciando, a que mediante la información podamos desarrollar operaciones que permitan impactar fuertemente a las estructuras que vienen afectando la comercialización de sustancias estupefacientes, pero que también vienen afectando a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero especialmente a los habitantes de calle que nos vienen afectando con el hurto de cable en todo el distrito frente a la comercialización de esos elementos. Entre los capturados figuran alias El Flaco y alias Kevin, señalados como principales cabecillas de la venta de estupefacientes en los barrios Arenal, Las Playas, El Dorado, David Núñez y La Campana. Algunos de los capturados registraron anotaciones por tráfico de armas de fuego, hurto y son reincidentes en el tráfico de estupefacientes. Asimismo, se incautaron dos kilos de marihuana, 150 gramos de cocaína y 220 mil pesos en efectivo, que serían producto de la venta de estos estupefacientes. Le damos nuevamente a que denuncien y a que formen parte de la red de cooperantes. Recuerden que hay montos de hasta 10 millones de pesos a quien suministre cualquier tipo de información que nos conlleve a la captura de estos delincuentes. Continuaremos realizando estos operativos de control a lo largo y ancho de la ciudad, de la mano de la Administración Distrital, que ha destinado estos montos importantes para pago de recompensas y de la mano de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército Nacional y la Armada Nacional, continuaremos brindando toda la seguridad posible a Barranca Bermeja. En lo que va corrido del año, la Policía Nacional ha ejecutado 138 allanamientos y han sido capturadas 297 personas. ¡Gracias!